Y además, señoras y señores, tenemos la promo de la revista Yanto, ¿no? ¡A ver! ¡Sal! ¡Sal! ¡Revista Yanto! Esta semana, Carrió dice que Minchetti es narco, que le vende falopa mala a Lorenzetti para que se la dé a Casanelo. En exclusiva, habla el premio Nobel de Física que no entiende cómo carajo funciona la Superliga. Además, Federico Pinedo aclara que Aranguren no es ni un sorete ni un flor de boludo. ¡Revista Yanto! Él tampoco. Vino con todo. No es fuerte la revista. Está medio ya fue todo, ¿no? Está como el país, va. Sí, 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 ¿no? Nunca vi un ejemplar, pero está muy fuerte. Está fuerte la revista. ¿Podemos escuchar de vuelta? ¡Sal! ¡Sal! ¡Revista Yanto! Esta semana, Carrió dice que Minchetti es narco, que le vende falopa mala a Lorenzetti para que se la dé a Casanelo. En exclusiva, habla el premio Nobel de Física que no entiende cómo carajo funciona la Superliga. Además, Federico Pinedo aclara que Aranguren no es ni un sorete ni un flor de boludo. ¡Revista Yanto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!